Bueno, aquí al parecer hay fricciones Sigue las acciones Se tiene que ejecutar, vamos a ver Vamos a ver en estos momentos, frente a frente El arquero, frente a su verdugo Timba, frente a Techera Somos Deporvia TV, apoyando el deporte general Gol, 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 gol De la asociación Cosmos Frente a un equipo de Bongo Siqueño Que tiene pues gran cantidad de elementos muy jóvenes Y ahí el número 4 del Bongo Siqueño se equivoca al hacer una línea Gol, 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 gol El primero de la tarde a cargo de Bryan Para Estudiantes Unidos el bote le engaña el choque en la cabeza al portero de Lolo Fernández casi iba a ser un gol de tiro libre menos mal que el arquero salió rápidamente Lolo Fernández y cuando iba con las manos enciradas para agarrarlo se arrodilló y el bote extraño le sobró pero menos mal que le chocó en la cabeza incluso que estaba con gorro el arquero salió volando el portero puso mano tarjeta María tarjeta roja tarjeta roja último hombre cuando Bernabó la seguimos al cabezazo en lo que el árbitro no duda en la sanción en las asistencias va del número 8 del relámpago mete el zapatazo el porterito en dos tiempos logra alcanzar el balón nuevamente surichaki en función de ataque con Camilo combinando con Camilo surichaki le saca rápidamente ahí trata de anticipar la gente del relámpago nuevamente está combinando el sector izquierdo a Camilo nuevamente surichaki una dependencia de Miguel de parte cultural si no no hay claridad en el juego no hay claridad en el juego no hay claridad en el juego función obesiva peligro rojo va salido Martínez corre Gustavo remata y gol 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 es cultural concurso ambos conjuntos tratando ¡Gracias!